Hay de rubia La maniquí que viene a España El monstruo va ahí Con mi elegancia para pagar Las nueve aves del Guadal Y yo voy con los madrileños Acentos de alma Maniquí que viene a España Maniquí Me deja coqueta y nací Maniquí Maniquí Fui frío, fui frío, me oí Dicen que soy una mieca No hay gran felicidad